Tu voz me dice no Y mi corazón dice que sí Que nunca olvidarás Los momentos que han dado muy bien Tu voz me dice no Y mi corazón dice que sí Que nunca olvidarás Aunque ahora Estás lejos de mí Hoy quiero mirarte Hoy quiero besarte Y yo te siente Que yo te quiero Y que sin tu amor Nunca más seré feliz Hoy quiero decir Que nuestro amor Ha rechazado Y nunca volamos La gente me va Para todos los enamorados Que te viva el amor Tu voz me dice no Y mi corazón dice que sí Que nunca olvidarás Y tú ahora Que estás lejos de mí Hoy quiero mirarte Hoy quiero mirarte Hoy quiero besarte Y yo te siente Que yo te quiero Y decir como Nunca más Y yo te siente Y yo te siente Y yo te siente La gente me verá Y nunca a tu lado La gente me verá Y yo te siente Y yo te siente La gente me verá El ama Y yo te siente Y yo te siente Y yo teikke